Y queremos animar a una participación todavía mayor que derrote la violencia, que derrote el odio y que derrote a aquellos que niegan la democracia. Durante este proceso electoral hemos vivido momentos extraordinariamente graves que han puesto en jaque las elecciones. El hecho de que uno de los candidatos haya enviado a su guardia pretoriana, a sus esbirros, a reventar los mítines electorales de Vox y agredir a los servidores públicos, a la policía, es de una gravedad extraordinaria, que no tiene parangón en Europa. El hecho de que las detenciones que se produjeron esos días de la guardia pretoriana de un candidato hayan sido ocultadas por el Ministerio Interior durante 15 días es un acto de corrupción sin parangón en una democracia europea. Esperamos que se suman responsabilidades cuando pasen las elecciones. Por suerte lo hemos conseguido conocer antes de que los ciudadanos pudiesen votar, conociendo todos los hechos y todos los sucesos de estas elecciones.